y por último quiero que hablemos también un poco sobre las semanas de descarga, si consideras que son interesantes, bueno primero antes de considerar si son interesantes o no cuéntanos que son para ti las semanas de descarga y ya pues háblanos si consideras que es importante hacerla pues si tío, mira una semana de descarga básicamente es una semana en la que tu objetivo va a, bueno hay distintos tipos de semanas de descarga no es igual una semana de descarga para un powerlifter que va a competir, que a lo mejor vas a hacer un tuppering, vas a hacer un picking vas a hacer si no vas a competir una semana de descarga en la que lo que estás buscando y de forma principal para la mayoría de personas, vaya al final de los que nos escuchan, ¿cuántas personas compiten? muy poquitas el mínimo entonces, una semana de descarga por así decirlo, en la mayoría de casos es una semana en la que se reducen o bien el volumen, o bien la intensidad o bien volumen e intensidad con el objetivo de resetear, por así decirlo el cuerpo y que la semana siguiente estemos en un estado superior de cara a la tolerancia del volumen de entrenamiento, por así decirlo imagínate que llevas 10 semanas haciendo sobrecarga progresiva, que la haces infinitamente vas haciendo sobrecarga progresiva durante 50 semanas, un año no tiene sentido entonces en América, esto se puede ver por ejemplo en los templates que tienen los de ERP, que es el grupo de entrenamiento de Mike Israel, que ellos las semanas de descarga las suelen hacer y esto es algo que yo no comparto y que no estoy de acuerdo cada 4 o 6 semanas, ellos hacen 4 o 6 semanas de sobrecarga progresiva y la siguiente descarga a mi eso no me gusta, porque entonces estás progresando menos tiempo que si haces lo que más me gusta hacer a mi que esto luego varía según el caso y demás estamos hablando también de hipertrofia, por dejarlo claro que es cada 8 13 semanas, una descarga si lo piensas, si tu descargas cada 4 y yo descargo cada 8, tu haces el doble de descargas que yo o si tu descargas cada 4 y yo cada 12 tu haces el triple de descargas que yo, que al fin y al cabo es una semana en la que el estímulo que le está dando al cuerpo no es tan alto como el que le puede estar dando si estás haciendo sobrecargas progresivas además, mientras que estás haciendo la sobrecarga progresiva, si es más larga si la haces de 8 semanas, tienes más tiempo para estar progresando que si la haces de 5 o de 4 entonces simplemente una descarga es una semana en la que nosotros lo que buscamos es, después de haber estado un tiempo sobrecargando al organismo, resetearlo para estar en un estado óptimo de cara a volver a sobrecargar en las siguientes semanas o comenzar con otro mesociclo diferente otra sobrecarga progresiva, pero también que quede claro que una descarga no se puede utilizar solo con este objetivo que sería en el caso de hipertrofia, sino que en deportes como puede ser por ejemplo cualquier tipo de deporte, el MMA yo que sé, el powerlifting, la halterofilia también se puede hacer una descarga, no con el objetivo de volver a empezar una sobrecarga progresiva sino con el objetivo de ir a una competición en las mejores condiciones posibles no vas a ir a competir a powerlifting habiendo hecho sentadilla 8 series o 5 series la semana anterior normalmente se rebaja el volumen y se puede bajar el volumen y subir la intensidad bajar la intensidad y mantener el volumen se juega con estas variables de tal forma que algunas se bajan, otras se mantienen, otras se suben según sea el caso para que el estado en el que está el deportista si el objetivo es competir sea superior si el objetivo es mejorar la estética simplemente es con el objetivo de resetear el organismo para volver a sobrecargar y sí que las me has preguntado si las considero necesarias las considero muy necesarias principalmente para no sobreentrenar si tú las tienes planificadas no vas a sobreentrenar ni de broma es algo que me preguntaban el otro día ¿qué haces? en un preguntas y respuestas me preguntaron ¿qué haces con la gente que entrenas y alcanzas sobreentrenamiento? digo, es que no alcanzan sobreentrenamiento nadie que yo entrene porque está planificado cuando sé cuando va a descargar si a lo mejor estamos entrenando y me dices oye, que es que estoy frito tengo este, este y esta señal digo, uff esto ya puede ser indicativo de que en un par de semanas vaya a ser sobreentrenada descargamos entonces lo veo como una estrategia muy buena imagínate que estás se está llenando de presión una sala ¿vale? que es tu cuerpo y la presión la vas metiendo tú el aire con los entrenamientos cuando ya hay una presión muy alta pulsas el botón y la bajas otra vez a cero y puedes volver a llenar y como digo no lo haría solo a lo loco por sensaciones como en el ProScience de decir no, voy a descargar pues cuando me apetezca a lo mejor cada 40 semanas o cada 30 yo las haría programadas como digo cada venga cada 8 y 13 semanas pero puede ser cada menos cada 6 cada 14 más o menos es el rango más de 14 semanas haciendo sobrecarga progresiva difícil lo veo si estás entrenando duro no creo no creo que nadie aguante entrenando bien más de 12 14 semanas del tirón vale y habla de que hay que reducir la intensidad y o el volumen de entrenamiento ¿no? pero ¿cuánto? ¿cuánto habría que bajarle? típicamente se dice que entre un 40 y un 60% típicamente pero bueno que al final depende de la persona yo lo que suelo hacer es reducirlo hasta el volumen de mantenimiento que es realmente bajo o hasta el volumen mínimo efectivo o una cosita así o sea imagínate mi objetivo es que si yo he estado sobrecargando lo que quiero hacer es ponerte en un volumen de entrenamiento que sea menor al que vamos a utilizar la semana siguiente es decir cuando yo planteo una semana de descarga ya estoy planteando también la semana siguiente para ver que el volumen que vamos a hacer sea superior en el microciclo 1 microciclo es una semana en la semana 1 del siguiente grupo de entrenamientos que vamos a hacer que sea superior al propio volumen de entrenamiento que vamos a meter la descarga generalmente se baja o lo que viene en los libros y tal es entre un 40 y un 60% si estás haciendo 100 series pues podrías hacer entre 40 y 60 series en la semana de descarga por ejemplo si has hecho 100 series a la semana el último microciclo de volumen podrías tirar por ahí entre 40 a 60 que más o menos si lo piensas cuadra con esos volúmenes de mantenimiento al final con 40 series entre todos los grupos musculares más o menos es un estímulo mínimo para mantenerte vale y luego una vez vuelves al entrenamiento no vuelves al punto exactamente de la sobrecarga progresiva en el que empezaste el ciclo anterior sino que empieza un poco más arriba se puede hacer de dos formas por un lado lo que puedes hacer es volver a un punto por encima imagínate en el primer vamos a hablar de dos microciclos digo de dos mesociclos a ver también para que quede claro mesociclos son conjuntos de semanas de entrenamiento entonces que los vamos a separar por una descarga entonces imagínate que hacemos ocho semanas entrenando y la primera la hemos empezado vamos a hablar con números redondos nadie empieza con esto o muy poca gente empieza con esto pero bueno hemos empezado con 100 series la primera semana del primer conjunto de semanas después hacemos la descarga y podríamos empezar con 100 con menos de 100 o con más de 100 ¿de qué va a depender? si vamos a hacer un entrenamiento muy muy similar al que hemos estado haciendo sí que podemos empezar o bien con lo mismo o bien por encima es decir si hemos hecho 100 a lo mejor podemos empezar con 110 porque el entrenamiento que vamos a hacer es muy similar pero si cambiamos el enfoque o cambiamos la selección de ejercicio mucho sí que vas a empezar por debajo porque al cambiar los ejercicios cambia tu tolerancia al entrenamiento y tal como te comenta el propio Israel al final si tú estás acostumbrado por ejemplo a un press de banca y metes en el siguiente mesociclo en vez de press de banca press inclinado o press declinado ya estás cambiando que tu cuerpo no está adaptado a ese ejercicio y vas a empezar desde menos volumen de entrenamiento del que has estado haciendo es decir si cambias bastante o mucho el plan de entrenamiento sí que vas a tener que incluso reducir un poquito o mantener o reducir respecto a lo que venías haciendo si se mantiene bastante estable imagínate voy a hacer los mismos ejercicios después de la descarga que antes de la descarga ahí sí que puedes empezar por encima pero si no incluso yo empezaría algo o un poquito por debajo o igual vale es decir que entonces la descarga es como una aplicación a gran escala del principio de sobrecarga progresiva al final el principio de sobrecarga progresiva lo que hace es dejar el tiempo suficiente para recuperarte un poco hasta por encima de donde estabas y después le vuelve a meter estímulo al cuerpo la ley de Arnold Schultz creo que se dice también así pero básicamente sería eso lo que nos permite es recuperarnos al 100% para iniciar con otro conjunto de semanas en las que vamos a ir dando caña progresivamente y al final eso es que sin hablar de casos concretos es más complicado poner números pero sí que puedes hacerlo tal y como tú dices si suponemos que vamos a mantener los mismos ejercicios podríamos empezar o sería lo óptimo empezar algo por encima que en la primera semana anterior al final lo suyo es ir acumulando volumen de entrenamiento cuando más volumen de entrenamiento acumules mayores serán las ganancias suponiendo como hemos dicho antes que la intensidad va a ser alta vale y hablabas antes del tema de tenerlas planificadas o autorregular en el caso de que has dicho que a veces te dicen uff es que estoy frito dinos algunos indicadores que pueden ser señal de que se necesita una descarga pues mira a ver al final yo toda la metodología que sigo de entrenamiento casi siempre cuando no sigo yo siempre autorregulo vale con todas las personas que entreno o con casi todas las personas que entreno autorregulo y cuando una persona que está conmigo no quiere autorregular que autorregular no solo es el decir como estoy estoy bien estoy mal autorregular es utilizar el carácter del esfuerzo para medir la intensidad autorregular al final es que en función de como te encuentras tus características psicofisiológicas de ese día en concreto vas a seleccionar el número de kilos que vas a mover ese día en concreto para esa serie que también se puede utilizar poner un rear empezar con un peso y luego ir bajando y cuando cumples con ese rear dejas la serie o sea que al final es más autorregular no es decir venga como estoy estoy mal venga pues descarga eso al final está dentro pero yo podría por ejemplo planear un mesociclo de que esto sería periodizar pero yo podría coger y decir vamos a hacer 12 semanas de entrenamiento cuando vamos por la 10 ya vamos hablando de si realmente vamos a seguir el plan o si hay que descargar antes o después vale entonces dentro de estas cosas que nosotros podemos tener en cuenta para decidir si hacemos una descarga o si no lo que podríamos tener en cuenta es el dolor a nivel articular el dolor a nivel muscular si tienes molestias en cualquier como decía en cualquier articulación que digas pues mira tío el codo al hacer este ejercicio o el codo al hacer un pre francés no lo siento igual de bien que al principio me noto que estoy sobrecargado otro indicador sería la pérdida de rendimiento o la fatiga que nosotros acumulemos a lo largo de las sesiones imagínate que yo antes con 100 kilos me podía hacer 4 repeticiones de 4 series de press de banca y mantenía el peso con el mismo rear mantenía el peso perfectamente era el mismo esfuerzo para mí no perdía nada de rendimiento pero ahora me hago 2 y en las otras 2 o le bajo el peso o no consigo hacer rear 1 por ejemplo ahí ya estoy viendo que la fatiga que estoy acumulando es tan alta que no soy capaz de completar con la intensidad necesaria las 4 series que yo había programado que yo venía haciendo entonces lo que tú vas teniendo en cuenta es también por ejemplo las agujetas si de repente la persona es normal tener un poco de agujetas o algunas molestias pero si de repente la persona tiene unas molestias o unas domes que son agujetas muy acrecentadas dices uff a lo mejor es que ya nos estamos empezando a pasar entonces yo lo que tengo es una hoja de Excel por ahí donde tengo algunos valores y según se van poniendo ya la propia hoja recomienda o no recomienda hacerlo que eso se lo doy a los clientes que empiezan conmigo estoy a ver si la encuentro ahora por el ordenador y vemos un poquillo mejor pero básicamente yo lo que hago es ir recogiendo o recolectando el RPE que va teniendo cada persona y cuando ya llega un RPE o un nivel de fatiga que es muy alto pues lo cortamos por así decirlo mira ves yo lo he encontrado ahora y algunas de las preguntas que hago son ¿valora el nivel de fatiga o cansancio? ¿cómo de bien estás descansando o durmiendo? son básicamente por así decirlo los mismos indicadores o muy similar a los que se suelen utilizar para valorar el sobreentrenamiento si yo veo que una persona no está descansando bien y que sí que estaba descansando bien y me dice que no tiene ningún problema que no está estresado que no pasa nada del trabajo digo uff a lo mejor le estamos friendo demasiado con el entrenamiento luego bueno que son una tira de preguntas aquí pero también que si has podido completar todos los entrenamientos que qué día de entrenamiento es el más duro que dónde están las molestias si hay alguna molestia si hay algunos varios ejercicios en los que la fatiga esté acrecentada etcétera etcétera o sea que al final por así decirlo sería similar a valorar un estado de sobreentrenamiento pero la idea es pillarlo antes y como digo la idea es que ni siquiera llegue a alcanzarse este estado de sobreentrenamiento que si tú haces cada 8 o cada 12 semanas venga entre 8 y 12 una descarga te estás asegurando que vas a mantener a raya el sobreentrenamiento que no vas a llegar y que tampoco te vas a lesionar que es algo principal si no te lesionas estás más tiempo mejorando y todo el tiempo que estás mejorando aunque sea progreso más lento yo prefiero progresar durante más tiempo más lento que durante un cuarto periodo de tiempo muy rápido luego me lesiono un paso para atrás luego otra vez rápido luego otro paso para atrás al final también evita lesiones sin duda esto último que acabas de decir es la clave y bueno yo creo que hemos abarcado ya bastantes temas que hemos dado consejos prácticos bastante buenos pero hay algo que yo no te haya preguntado y que quieras decir tú no tío la verdad que creo que ha habido cosas donde me he salido bastante del guión que he hablado bastante de todo esto y al final bueno si me molaría remarcar que al final todo esto que hemos dicho es en cierto modo relativo a cada persona que igual que se puede decir la full body no es la mejor rutina por decirte algo al azar que no creo que haya dogmas como tal o blancos y negros va a haber personas para las que sí que sea una buena rutina personas para las que sea una mala rutina pues en este caso todo lo que hemos hablado a lo mismo que cuando hemos hablado de la guerra que hay que para mí es inexistente pero bueno aunque se quiera crear entre volumen e intensidad al final todos los caminos llevan a Roma y que cada persona lo que tiene que hacer es intentar adaptar sus entrenamientos a lo mejor posible que yo no sé tú pero yo me arrepiento tío cuando yo empecé a entrenar de haberme cogido yo me descargué de una web muy famosa una rutina tío que creo que esa se la bajó todo el mundo seguro que sabes de las webs y estas que te hablo porque era lo único que había por ese entonces divulgando y digo tío me bajé una rutina de ahí y ya está yo lo hacía y eso como lo había puesto un tío que era la leche pues eso era la leche porque a esta rutina me la he bajado de la web de un tío que este tío sabe y realmente entrenar así para mí ha sido en mi caso concreto y en el caso de muchas personas una pérdida de tiempo en el sentido de que lo mejor que puedes hacer es individualizar el estímulo a tu caso concreto igual que hemos hablado de que es muy variable el número de series que puede hacer cada persona para un mismo grupo muscular y mejorar quizá te has cogido esa rutina y el número de series que viene o la cantidad de volumen o la intensidad como viene para ti es insignificante o puede ser excesiva o puede que deseneclado la podéis hacer cinco amigos o cinco amigas y a lo mejor mejoran dos y los otros dos dicen esta rutina es una mierda y dos dicen que esto es la leche entonces esto es algo que nunca te va a pasar si tú individualizas el entrenamiento si tú dices no es que yo lo que estoy haciendo es para mí lo he hecho me lo ha hecho el entrenador o lo he hecho yo pero lo que está hecho está hecho para mí entonces salir un poco del molde tío fuera de la caja como se dice en inglés creo que es think outside the box y pensar dejar de pensar full body quader push pull puedes hibridar cosas y si piensas en estímulos vas a conseguir mejores resultados que si piensas en seguir un marco como tal no yo hago full body o yo hago torso pierna pues bueno a lo mejor yo hago una torso pierna con algunos días de full body y le meto un día de empujes o a lo mejor yo hago una yo que sé una rutina de empujes y tracciones y le meto un par de ejercicios recordatorio de pierna el día de tracción que al final son cosas que no vas a encontrar en ningún sitio por internet pero que están hechas precisamente en este caso estaba hablando de mi rutina en concreto y que es algo que está hecho para mí pensando en los estímulos que yo voy sintiendo y que al final hay material de sobra para ir haciendo estas cosas cada uno por su propia cuenta o bien como si quieres llevar el coche al taller y que te lo arregle otro tienes la opción de aprender tú solo arreglártelo en el coche y cambiarle las ruedas tú o las bujías tú o llevarlo al taller y decir pues mira yo paso de aprender voy a dedicar mi tiempo a otras cosas y te lo hago un entrenador que me da la sensación a mí que la figura del entrenador está algo desprestigiada tío en parte por la falta de profesionalización que hay en el sector que mi abuela puede cogerse abrirse una cuenta de Instagram o de YouTube y ponerse asesorías sí sí y encima mi abuela se puede sacar del NSFA que fíjate que yo lo tengo pero que mi abuela se puede sacar un curso ahí la señora y ponerse asesorías a la biografía y ponerse fit grandma y y claro y decir oye venga ya está que yo entreno entonces creo que la falta de profesionalización de decir no es que esto es pues como cuando tú vas a que alguien te arregla el coche tú no bueno si hay gente que coge y se lo hace su colega o lo que sea se lo puede hacer mejor o peor pero creo que está devaluada la figura del entrenador en el sentido de que hay mucha gente que dice es que para lo que me van a dar por ahí que es cierto que es que yo lo he comentado alguna vez pero cuando una persona empieza conmigo digo pásame lo que hayas estado haciendo hasta ahora si has estado con otro entrenador pues pásame lo que te ha dado el otro entrenador y si has estado tú solo pásame lo que has hecho tú solo y es cierto que se ve tío que hay una gran por así decirlo falta de es que tampoco sé cómo expresarlo sin ofender a nadie ni que me puedan decir nada de responsabilidad sí por así decirlo sí que lo que cogen es y ves que a lo mejor te vienen dos clientes del mismo entrenador y los dos te vienen con lo mismo sabes lo que te quiero decir y dices tío que no sé que tampoco que oye que si son dos chavales por así decirlo imagínate que son exactamente iguales uno que otro que no te va a pasar en la vida que te encuentres a dos chavales iguales o tienes que tener una suerte de la leche pero bueno que podrían ser similares pero aún así uno va a tener unas preferencias y otro va a tener otro ¿no? uno va a tener una selección de ejercicios y otro va a tener otra mayor o menor diferencias tampoco puede ser que si son dos chavales muy parecidos uno tenga 140 series a la semana y el otro 40 que serían unas diferencias enormes pero que no tengan lo mismo exactamente entonces este tipo de cosas tío al final lo que hacen es desprestigiar la profesión y que no se valore la diferencia entre hacértelo tú solo o que te lo haga un entrenador y si te lo vas a hacer tú solo yo lo que instigaría es que esto no se tarda 5 minutos en hacerlo ni 10 minutos esto al final tienes que dedicarle horas y es todo lo que hemos estado hablando tengo por ahí en mi Instagram tío un post con una gran cantidad de variables a tener en cuenta de cara a individualizar los entrenamientos que recomiendo a la gente que si puede echarle un ojo que le eche un ojillo que aunque sea que le hagan un pantallazo y que se lo pongan y vayan diciendo venga voy a tener en cuenta la intensidad absoluta y relativa el volumen de entrenamiento la frecuencia los objetivos la velocidad de contracción el NIT que tengo yo que sé que he estado haciendo hasta ahora que es el background deportivo el sexo la edad cosillas así que vas teniendo en cuenta